Buenas tardes, y queremos conversar sobre el trabajo y el legado de Antonio Scármeta con Francisca Lange, que es directora de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisca, bueno, yo imagino que estás escuchando al menos las reacciones que han habido tras la muerte de Antonio Scármeta. Y hay una que se repite, y harto, y he estado leyendo algunas crónicas, algunas opiniones, y es la de divulgador literario. ¿Es, para usted, probablemente uno de los hitos más relevantes de cómo hay que recordar a Scármeta? Yo creo que sí, hay varias caras, rostros de Scármeta, y creo que uno muy importante es eso, y además de pensar en el chute de los libros, que es del año 92, cuando empieza la democracia, que es muy importante para muchas generaciones, y de manera diferente, a mí me tocó, entrando en la universidad, por ejemplo, y hay otros que lo recuerdan como la abertura de niños al mundo de los libros, o una conversación que no existía en ese momento. Y me parece importante también recordar, en todo caso, que para pensar esto, que Scármeta hizo su primer proyecto de televisión muchos años antes, en los años finales de los 60, con Libro Abierto, que era un programa que hacía para el canal de la Universidad de Chile. ¿Por qué señalo esto? Porque tiene que ver con la profunda importancia que significaba para él la difusión del libro como una herramienta de cultura, como una herramienta democrática, y también con todas las características que decía, por ejemplo, Farid, el programa era muy divertido, no solo era que hablara y entrevistara autores, era muy simpático, lo veía gente pequeña, gente adulta, y yo creo que fue un momento además, en los 90, y también haciendo diálogo con lo anterior, en que todavía la televisión chilena, la televisión nacional, tenía con fuerza ese proyecto de la cultura pública. Sí, sobre eso, Francisco... Y creo que Scármeta... Sí, perdón. Sí. Es que Matías Riva, poeta, lo que plantea respecto del show de los libros, es precisamente eso, es que se le extraña en un desierto cultural. O sea, que estamos viviendo algo que de alguna manera, él, con su aporte iniciado en los 90, sumaría pero un montón, probablemente incluso más, por la condición cultural en la que estamos ahora. ¿Por eso es que hay que enarbolar de alguna manera y recordar y conversar con las generaciones nuevas el aporte de Scármeta? Sí, yo creo que hacerlo y ver de nuevo los programas, el show de los libros, ahora hay un homenaje, él y en internet que están dando cómo comenzaba, porque en el fondo todo el programa en sí es una construcción cultural que claro, ahora está muy vacía y que pertenece a un momento que es incluso medio oscuro todavía en nuestra historia. Yo creo que el show de los libros era, esto es cultural, pero también era de cualquiera lo puede ver, la televisión abierta. Televisión Nacional, además, en ese momento tenía, por lo menos, recuerdo dos programas más, como Ojo con el Arte, o El Sillón, no me acuerdo, Bellavista, 0990, y una serie de otros programas que eran muy entretenidos. Y el de Scármeta era particularmente interesante por la variable de género que abordaba, por el tipo de escritores y escritoras que entrevistaba, gente de teatro, de cine, porque no olvidemos que él también fue dramaturgo, cineasta. Entonces, claro, ese es un espacio cultural que es importante recordarlo, pero recordarlo pienso también con los programas, ¿no? Sí. Rebiendo, remirándose. Francisca, yo me imagino que esto te va a costar mucho, porque para ti probablemente todas las obras de Antonio Scármeta son para leer, pero insisto con la necesidad que tenemos de presentarla en unas generaciones que eran Antonio Scármeta. ¿Tú cuál recomendarías? Porque se ha recordado evidentemente mucho Ardiente Paciencia, que después es la película del cartero de Neruda, pero ¿hay otras obras fundamentales para conocer a Scármeta, a tu juicio? Yo creo que sí, una tiro libre, son las obras que publica en los años 70. Perfecto. En el año 63, soñé que la nieve ardía y no pasó nada que es del año 80, que yo creo que es una novela importantísima, breve, una novela importante sobre este tipo de relatos que tenía Scármeta, sobre relatos de viaje, de la juventud y la forma de narrar. En fin, importante en esa generación, ¿no? Y cómo él, de esta manera tan particular, rescata ese desencanto, que es también el desencanto del exilio, o de la ruptura, las contradicciones que le genera a los escritores de esta generación, la situación política social de Chile, particularmente cruzándonos con el golpe de Estado. Yo esa novela la encuentro extraordinaria. Sí, se ha destacado mucho, yo no he tenido la oportunidad de leerla, como cuentista, el ciclista en el San Cristóbal. El ciclista San Cristóbal, que es probablemente un cuento que toda mi generación leía en el colegio. Sí, yo no he tenido la oportunidad, quiero leerlo, y insisto, es parte de ese legado relevante. Al finalizar, Francisca, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo presentarlo? Para quien, de alguna u otra manera, no tenga idea bien de esto, porque hablamos de divulgador, de cuentista, de creadora audiovisual, pero también de una persona que era muy cercana, buena para reírse, que explicaba todo en simple. En definitiva, ¿cómo lo resumirías tú, el legado de Scarmata? En ese sentido, ¿cómo se lo presentarías a una persona? Uf, culparía un apelativo superactivo, que es el del intelectual público. O artista, porque eso genera, digamos, implica todo el tipo de obra que alguien puede hacer. Pero entonces lo presentaría como la persona, como Scarmata, la persona que era todas estas cualidades y toda esta obra que tiene, donde siempre su carácter personal, su cercanía, la importancia que le daba a la cultura, a la cultura pública, pero de todo tipo, o sea, no solo a los libros, lo presentaría como eso. La persona, Antonio Scarmata. Es difícil, además, resumir todo lo que hace. Sí, pero nos hace también en esta conversación que estamos finalizando, que quienes no lo conozcan se acerquen. Se acerquen a su libro, al show de los libros, a la figura, porque es relevante, sobre todo ahora que sabemos, lamentablemente, que fallece. Francisca Alangue, directora de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Gracias por la conversación, Francisca. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Chau. Chau. Nosotros tenemos pausa, volvemos.